Música Buenas, buenas, que gusto estar nuevamente con ustedes en este su programa Píldoras de Fe, Píldoras para el alma, como siempre, compartiendo la Palabra de Dios Hoy leemos un texto del libro del Éxodo, el capítulo 3, versículos 1 en adelante Moisés cuidaba las ovejas de su suegro Getro, que era sacerdote de Madian y un día las llevó a través del desierto y llegó hasta el monte de Dios llamado Oreb Allí el ángel del Señor se le apareció en una llama de fuego en medio de una zarza Moisés se fijó y se dio cuenta que la zarza que ardía no se consumía Entonces pensó, qué cosa tan extraña, voy a ver qué es esto, por qué la zarza no se consume Cuando el Señor vio a Moisés acercándose a mirarlo, llamó desde la zarza diciendo Moisés, Moisés, él contestó, aquí estoy Este texto bíblico del libro del Éxodo nos habla de un momento, de un encuentro y de una persona particular en ese encuentro La persona es Moisés y la persona con la que él tiene encuentro es Dios Y comenzamos a hablar de la realidad de este varón, de este hombre de Dios que tiene que salir de su tierra, de su casa, porque ha cometido un crimen La historia nos relata que estando a mando de Faraón como segundo en el liderazgo Él cierto día por defender un capataz, a un hebreo que estaba siendo atacado por un capataz Terminó dándole muerte al capataz y a razón de este crimen tuvo que huir de Egipto Tuvo que salir de esta tierra y tuvo que irse en búsqueda de una nueva vida de una nueva oportunidad, de una nueva situación Como muchas personas que hoy están sufriendo y padeciendo Personas que quizás por alguna situación adversa en la vida Una desgracia o una situación concreta adversa Les ha llevado o los ha colocado en una situación difícil Las personas que hoy en día son desplazadas por la violencia Las personas que hoy en día tienen que huir salir de sus tierras, de sus casas, de sus propiedades, de sus familias y buscar una nueva vida También las personas que quizás tienen que viajar, ir a otros lugares, a otros países a buscar un horizonte Y vemos hoy en día las problemáticas que tienen muchos países con el flujo de personas de otros países buscando un horizonte, buscando una posibilidad Y las situaciones que muchos hoy en día están enfrentando Y quizás enfrentarán también porque Viendo esta realidad ahora con países como Estados Unidos Y las decisiones del presidente Que son muy respetables desde su pensado, su criterio de defensa del país Pero cómo pueden llegar a ser adversas con otras tantas personas Que quizás están buscando esa tierra prometida Esa tierra de la suma de bendición, de oportunidad Porque cuántos inmigrantes nos llegan a Estados Unidos, a otros países No solamente como hoy en día quizás muchos hermanos están llegando de nuestra hermana a Venezuela Desplazando esta situación tan crítica, tan difícil Y quizás muchos colombianos también van a otros lugares a buscar la oportunidad Y vemos una realidad que todo ser humano en algún momento de su vida asume Cuando cambiamos de una ciudad a otra, de un pueblo a otro Del campo a la ciudad buscando mejores oportunidades Y este varón precisamente va con la fortuna, por así decirlo Llega a Orefa, al monte del Señor Y llega precisamente en un momento particular En que es bueno recalcar que estaba trabajando para su suegro Para Getro, el sacerdote de Madrián Y estaba laborando en lo ajeno, trabajando en lo que no era propio De su familia política, sí, pero no propio Como muchas personas quizás hoy en día están luchando Y trabajando con lo que no es propio Desde el hombre quizás que trabaja en un taxi Hasta tarde, la noche, muy temprano, la madrugada Pero no es propio el vehículo Trabajar en una empresa Forzándose, esforzándose Pero no es propio, en el momento menos pensado Se quedan sin empleo Tantas realidades Y no quiere por decir que todo mundo Tuviese que tener propia su empresa Pero esas realidades muchas veces nosotros las asumimos En circunstancias muy difíciles Y en circunstancias muy adversas Precisamente Moisés llega en un momento de dificultad A un tiempo de bendición Y eso es de lo que queremos hablar en este programa De cómo Dios se comienza a manifestar Pero hay un lugar, un tiempo, un momento propicio Geográficamente dice que Moisés llegó al pie del monte Oreb Para pastar allí las ovejas de su suegro Esa era la labor que él tenía y ese era el propósito Por esa razón llegó Podríamos decir que de manera muy coincidencial llegó al monte del Señor Porque no lo estaba buscando Su propósito y su trabajo, su labor de cuidar las ovejas Lo llevaron allí a ese lugar Y es allí donde precisamente tiene un encuentro con el Señor Quizás tú hoy y yo hemos discutido en algún momento Quizás por qué esto, por qué sucede esto Por qué me ha pasado esto Por qué esta adversidad Por qué perdí mi empleo Por qué esta persona que tanto a mí me dejó Por qué la enfermedad Por qué ahora el diagnóstico del médico es cáncer Por qué me están pasando estas cosas a mí Siempre contamos un por qué Y se nos olvida hacer una pregunta más profunda Un para qué Para qué permite Dios La Escritura nos dice en el libro de Santiago Que Dios todo lo permite para el bien de los que ama Pero a veces se nos queda de dientes para adentro Porque para afuera peleamos Discutimos Esto no puede ser posible ¿Cómo así a mí? Entre más oro peor me va Entre más busco hacer las cosas mejor Todo me sale al revés ¿Cuántas veces nos hemos dicho cosas como esas? La adversidad lleva a este varón A llegar a los pies Allí al monte Oreb Y tiene una vivencia muy especial Muy particular Muy sobrenatural Porque no hay que quitarle el carácter sobrenatural Porque no todos los días nos encontramos Con una zarza parlante No todos los días todo el mundo dice Ay, ¿sabes? En el comité ahí En el compartir del tinto ¿Sabes que acabo de encontrarme con un ángel En una zarza ardiente? Eso no lo dice cualquiera Eso lo dice Moisés, ¿verdad? La vivencia de él Vamos a ver los mensajes comerciales Y ya venimos Y terminaba de decirles en el segmento anterior De manera muy focosa Sobre la zarza parlante Esta experiencia sobrenatural Que tiene Moisés Llega al monte Oreb Y le llama la atención Podríamos decir movido por la curiosidad Porque de cierta manera Aunque él era un hombre escogido por Dios Todavía no ha tenido una vivencia Todavía no ha tenido una vivencia La viene a tener precisamente aquí En este relato del capítulo 3 del libro del Éxodo Porque llega al monte Oreb Llega a los pies del Señor Y ve Ve Es que es hermoso la expresión, ¿no? Él se da cuenta que hay una zarza Que arde y no se consume Y le llama la atención La curiosidad Mató al gato Dicen por ahí, ¿no? También movió a Moisés No, a ver Dijo él Vamos a ver ¿Qué es esto? ¿Qué cosa más rara? Oiga, a veces las cosas de Dios Parecen cosas raras Que Jesús sana Que Jesús libera Que Jesús me convirtió Que el Señor transformó mi vida Mucha gente se para frente a una pantalla En un auditorio a dar testimonio Yo era alcohólico Yo era drogadicto Y la gente dice No lo puedo creer Eso es tan raro Yo no creo que eso sea posible Ay, que esa señora estaba en silla de ruedas Y se levantó Eso es tan raro Las cosas de Dios no son rarezas Son sobrenaturales Es maravilloso ver La curiosidad con la que se mueve Moisés Y se acerca para ver qué pasa Y dice la palabra Que desde la salsa El ángel del Señor le habló Ve qué bendición tan hermosa Analicemos Personajes bíblicos Que tuvieron la oportunidad De hablar con ángeles No fueron muchos Moisés es uno de ellos Así como la Virgen María Podría decirse que las personas de fe Las personas de espiritualidad Pero si Moisés no era espiritual en ese momento Si Moisés venía de cuidar ovejas Él no venía de la sinagoga Él no venía de culto cristiano No venía de encuentro de asamblea diocesana Él venía de estar cuidando las ovejas Podríamos decir de manera muy sencilla Que Dios lo encontró No que él encontró a Dios Que Dios lo estaba buscando Y lo halló allí en el monte Oreb Lo llevó Como un imán Cuando atrae un imán con la fuerza La pieza más pequeña La pieza más fuerte Es arrastrada por la fuerza de ese imán Así como Dios siempre nos atrae A todos y cada uno de los que el Señor elige Los atrae Y es de una manera maravillosa Porque movido por la curiosidad Llega Se para allí Y escucha Escucha Y esa expresión bíblica es muy bonita Porque dice Y el Señor le dijo El Señor le dijo Al comienzo dice Allí el ángel del Señor se apareció Y dice Y el Señor le dice a Moisés 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 Lo llamó dos veces Por su nombre Dos veces Dos son veces pronunció su nombre Y Moisés En la traducción bíblica Significa sacado de las aguas Sacado de las aguas Porque verificadamente es así Como le da el nombre La hermana de Faraón Que es la que termina por así diciendo Aoptándolo Que le da esa maternidad Y es precisamente ese nombre Por el cual el Señor lo llama Moisés Moisés Y aquí la parte importante O muy bonita Que nos relata ese versículo 4 Contestó Moisés Aquí estoy Y esa expresión es la que me gustaría Que cada uno de nosotros Hoy la pensara Hoy le diéramos un momento Para reflexionar un poquito Sobre ese aquí estoy Primero dónde estoy Y a quién le digo Aquí estoy Muchas veces nosotros Pareciera que nos pasáramos Toda la vida Huyéndole a Dios Dios utiliza una Manera muy particular De llamarnos De seducirnos Como dice el Señor En el libro de Oseas De llevarnos al desierto De hablarnos al corazón Y nosotros ahí Incólumes Quietos No nos dejamos Cuántas veces Dios ha hecho Un llamado A través de la iglesia A través de un testimonio A través de una jornada De evangelización A través de un encuentro De oración Y por qué no También a través De la dificultad Hay un monólogo Que me parece muy hermoso Ojalá algún día Pudieran escucharlo Se llama El Cristo Roto Es un monólogo Es un monólogo Muy hermoso Y una de las expresiones Que me llega mucho Me toca Y ahora recuerdo Es que dice Que en algunas ocasiones Dios utiliza La mano derecha La mano suave La mano amorosa Pero no deja De utilizar la izquierda Y que a veces La mano del Señor Es fuerte Es brusca Sacude nuestra vida Nosotros a veces Olvidamos que Dios Puede hacer lo que quiera Con nosotros Y el hecho De que creamos O no creamos No hace gran diferencia Porque aún Estamos siendo Criaturas Y sometidos A la voluntad Del Creador Pero mire Cuánto amor Y misericordia Dios tiene Para con nosotros Más sin embargo Nosotros no lo escuchamos Esta experiencia De Moisés Es muy especial Porque De alguna manera El Señor Se vale De esas circunstancias De Moisés Porque si Moisés No hubiera tenido Que huir Por así decirlo No hubiera llegado A Madrián No hubiese No se hubiese Alojado allí No estaría Viviendo con Con Getro No estaría Trabajando con él No estaría Cuidando ovejas No llegaría allí Yo quiero invitarte A que hoy reflexiones Cuántas cosas Dios ha permitido Para que tú y él Tengan ese encuentro Cuántas cosas Dios nos ha facilitado Suscitado Permitido en tu vida Para ese encuentro Hoy puede ser Una dificultad O puede ser Otra circunstancia Puede ser Una evangelización Puede ser Un toque de la mano De Dios A través de un milagro Puede ser Un evento Un evento muy particular Pero Dios Ha utilizado Y está utilizando Esa circunstancia Para hablarte Al corazón Para llamarte Para seducirte Para enamorarte Que bueno La experiencia De Moisés Al darse cuenta Y al escuchar La voz del Señor Y es algo Que me parece Muy hermoso Porque de ahora En adelante Y a partir de ahora Dirá la palabra La Biblia Citará con frecuencia A Moisés Como amigo de Dios Y me gusta la expresión Porque no cita A Dios Como amigo de Moisés Es a Moisés Como amigo de Dios Un hombre Que tiene Una experiencia Particular Una experiencia Muy especial En relación con Dios Como esa relación Que Dios quiere Que tú y yo Tengamos con él Una relación De amigos Una relación De hermanos Una relación De la cual El Señor Nuestro Señor Jesucristo Lo esboza Tan bellamente En la oración Del Padre Nuestro En donde ya La figura Del Dios Poderoso Dios Sebaot El Dios De los ejércitos Se transforma O se Transmuta Daríamos Se cambiaría Podríamos decir La expresión Más exactamente Daría como Variar En la persona En la figura Paterna No un Dios Poderoso Pues si es Y lo será Siempre Poderoso No un Dios Majestuoso O excelso Como en todas Esas bellas Expresiones Que antiguamente Escuchábamos En las plegarias Aún en las mismas Plegarias litúrgicas Y en las Eucarísticas Y en las Plegarias de adoración Porque es Dios Excelso y maravilloso Y no hay que Olvidar eso Jamás Pero La manera Como el Señor Ahora lo asume A través de la oración En una relación Más filial Más amorosa Más íntima Más personal Más humana Más paternal Y es esa experiencia Hermosa y maravillosa La que A través del relato De Moisés En el monte Oreb El Señor quiere Que nosotros Hoy Cambiemos nuestra manera De verlo Cambiemos nuestra manera De visualizarlo A Él Porque quizás Estamos teniéndole miedo Quizás estamos Con temor ¿No? Quizás todavía tenemos La imagen grabada ¿No? De ese abuelito Allá ¿No? Al lado de Jesús Joven Con un rayo en la mano Y un triángulo en la cabeza Y como ese rayo Listo a espelucarnos Y nos equivocamos Como listo a castigarnos ¿No? Porque quizás tenemos La teoría del Dios castigador Quizás tenemos El concepto De ese Dios Que manda desgracia Que está mandando Sufrimiento A su pueblo A su nación Y hay que discernir Un poco esas teorías Esas teorías Que hoy en día Se están moviendo En muchos lugares Y las cuales pues Yo lo único Que tendría para decir Es que sometamos A discernimiento Por las palabras Del Señor Esas bellas palabras Del Señor En casa de saqueo Yo no he venido A condenar Sino a salvar Lo que estaba perdido Esas bellas palabras Del Señor Que ha venido Por los enfermos No por los sanos Por los pecadores Y no por los justos Esas expresiones propias Del Señor He venido Para que tengan Vida y vida en abundancia Es el propósito De un Dios amoroso De un Dios Padre amoroso Porque es así como El Señor enseña A los discípulos A orar Es como nos enseña Él nos enseña Con esa misma expresión De Padre Padre nuestro Que estás en el cielo Vamos a unos mensajes Comerciales Y ya volvemos Y terminamos Diciendo en el segmento anterior Esa relación con Dios Como la relación De un padre Y un hijo Y una de las cosas Que más me maravillan Del amor del Señor Que yo soy testigo Particularmente Es de ese amor De Dios tan maravilloso Ese amor misericordioso Terminamos en este diciembre A lo largo de un año Hemos estado celebrando La fiesta de la misericordia El año de la misericordia Pero no salimos De la misericordia de Dios Seguimos en la misericordia de Dios Y más ahora Con este tiempo Que se dedicaba A las familias A orar por la familia Por la sociedad misma Familia e iglesia Porque una de las cosas Que realmente a veces Quizás nosotros Perdemos conciencia Es que este Dios Tan amoroso Este Dios Tan hermoso Maravilloso Que en aras de salvar A la humanidad A esa humanidad Tan rebelde Tan dura Envió a su Hijo Nuestro Señor Jesucristo A morir por nosotros Que hermoso El manifiesto Del amor De la misericordia de Dios Porque algunos dirán Al leer este escrito Del libro del Éxodo Ay a mí sí me gustaría Que el Señor Se me apareciera Que el ángel Se me apareciera Y yo le diría Qué bien que el Señor Se te aparece Pero qué mal Que no lo veas Presente en el Santísimo Sacramento El altar En la Eucaristía En la hostia Presente en la iglesia En los sacramentos A través de la persona Del sacerdote A través de la liturgia La enseñanza La palabra La doctrina El compartir La oración Ahí está presente Señor cumple su palabra Donde haya dos más Reunidos en mi nombre Yo quiero invitarte Que en este momento Permitas que el buen Dios También se manifieste En tu vida Que hoy sea el tiempo De la salsa ardiente Que sea el tiempo De su vida Aureb Que busques El monte del Señor Porque hay un lugar De encuentro con el Señor Hay un Aureb Hay un lugar especial Hay un lugar Donde Dios Está esperando por ti Y esta experiencia De Moisés También es para ti El Señor llegó a la vida De Moisés La transformó Convirtió a un hombre Que por un error Se convirtió en asesino Lo convirtió Lo transformó En un libertador En un caudillo Liberador de su pueblo En un hombre Con una misión poderosa Un hombre Un hombre maravilloso Que supo entender Que supo relacionarse Con Dios Que intimidaba Que tenía una intimidad Con Dios Era una persona De intimidad con Dios Esta es una de las expresiones Propias de Moisés Porque él siempre subía Al monte Lo vemos aquí En monte Aureb Luego hablará El escrito Del monte del Sinaí Esta relación Tan bella Tan hermosa Que nos invita Al Señor También a través De la imagen La figura de Moisés A cada uno de nosotros Y yo quiero invitarte Que en este momento Ahí donde estás Donde estés En este momento Abras tu corazón A Jesús Abras tu corazón Al Señor Tú y yo Hemos cometido errores Hemos pecado Pero bien dice la carta A los romanos Nada te separará Del amor de Dios Ni el pecado Ni la enfermedad Ni la muerte Ni la tribulación Ni lo alto Ni lo bajo Ni lo ancho Ni lo angosto Ni las potestades Ni los tronos No las dominaciones Nada te separará Del amor de Dios Y quiero invitarte Hermano Hermana Que abras tu corazón A Jesús Que lo recibas En este momento Que dejes entrar Al Señor En tu vida Que busques de Él Que lo anheles Que pongas por propósito Buscar de Dios Que te congregues En la comunidad Del grupo de oración Que asistas A tu parroquia Ve pronto A buscar al sacerdote Ve a buscar asesoría Ayuda Muchas veces Se nos va a dar el carro Se nos daña algo En casa Y corremos a buscar Al técnico Buscamos al profesional Que nos ayude En esa área Y en nuestra vida espiritual Nos descuidamos Dios ha puesto la iglesia Dios ha puesto los sacerdotes Dios ha puesto Los líderes Las comunidades de oración Los pastores Las personas que misionan Buscando Trabajando por el bien De las almas Hay una pastoral Hay un ministerio Hay una persona Esperándote en el nombre De Jesús Porque el Señor Le ha puesto en el corazón A alguien A servirte A ser ese ángel Mensajero Para ti Como Moisés Escuchó la voz del ángel Escucha tú La voz de esos ángeles Que Dios te envía A tu casa Que golpean la puerta Que te hablan En la oficina En la universidad En el colegio Abre tu corazón A Jesús Este momento Y déjalo entrar Yo te invito A que le creas A la palabra de Dios Dios ha venido A traer vida Y vida abundancia De tu vida Vida de bendición Dios ha venido A darte una nueva vida Un nuevo sentido De vida Por lo tanto No te quedes ahí Busca Porque el que busca Encuentra Porque el que llama Se le responde Busca de Dios No tengas temor No tengas miedo Quizás tú dices Mi situación Mi pecado Yo no soy digno Pues mira lo que El centurión dice No soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Pasará para sanar Cree en el Señor Y serás salvo Tú y toda tu familia Te alentamos a buscar Del Señor Mira que hay hombres Mujeres A lo largo del mundo De la historia De la vida Dando testimonio De las maravillas Del Señor Y tú no vas a hacer La excepción Tú no eres caso perdido Que si quizás Te lo han dicho Joven Que eres caso perdido Quizás te lo han dicho Que ya tú no tienes arreglo Vamos que es tiempo De que le abras el corazón Al Señor Que le creas Y el buen Dios Te bendiga Donde quiera que estés El Señor te colme De bendición El Señor haga brillar Su rostro sobre ti Y te conceda su bendición Ten ánimo Solo falta que le digas Sí al Señor Ahí con los ojitos cerrados Dispón tu vida al Señor Si eres un hombre De iglesia De fe Sigue allí A los pies de Jesús Eucaristía Sigue a los pies del Señor En oración En alabanza Y no dejes de buscarle Porque le hallarás Cuando le invoques Él te responderá Invitamos a acompañarnos A través de este programa Hacernos tu comentario Por internet A Precruz Canal 5 Píldoras de Fe Queremos invitarte también A acompañarnos Comunidades Grupos de Oraciones Y Paquira Hay muchos buenos grupos Así están Comunidad de Jesús Misericordioso Carrera Tercera 411 Barrio La Concepción María Intercesora Ahí a un lado Del parque central A una cuadra Están nuestros hermanos De María Intercesora Pueblo de Dios En la Esmeralda San Rafael Todas estas comunidades De oración A las cuales le hacemos Llegar un saludo Un abrazo Una bendición En el nombre del Señor Hasta una nueva ocasión ¡Gracias!